Música Ay, ok, perfecto, sacando la bandera y tal Ay, RCPOX, y tal, y tal Pero cuando los votan Hermano, ni una llamadita, ni una llamada Esto es un negocio, un gran negocio Donde tú trabajas y das Y cuando no des, y cuando no das más Ya está, vas para afuera y te votaron Están equivocados porque no es un gran negocio No lo entienden Se le ha faltado el respeto al presidente Se le ha sacado hasta la madre al presidente Y usted es un asistible Aquí lo que hay es un libertinaje de expresión Que cumplan la constitución Y que entiendan que tienen que tratar a los ciudadanos igual Aquí está en un centro comercial y me dicen Chavista, asesino, pero no es un asesino, chavista El actor de comedia venezolano, Nené Quintana Se negó a asistir a una marcha que tuvo lugar en Caracas En 2002, bajo la consigna Con mis medios no te metas Se agarran de allí y me votan Teniendo a mis personajes en primer lugar Otras cosas que me había negado anteriormente Un programa de... Que se llamaba humor con crisis En aquel tiempo tampoco asistí Porque mi humor no estaba en crisis Y esa fue mi respuesta Cuenta que cuando fue despedido Después de 17 años en la planta Sus compañeros, que hoy piden apoyo Ante la medida del gobierno venezolano De no renovar la concesión Se olvidaron de que existía Me ignoraron Mis compañeros No sentí El apoyo, no sentí Que me... Una llamada, por lo menos telefónica Epa, Nené ¿Cómo estás tú, Vale? Mira, ¿qué estás haciendo, Vale? Mira, ¿qué estás viviendo, brother? La intolerancia Se extendió al público Al cual, durante años Hizo reír A través de la pantalla de RCTV Es muy incómodo Es muy doloroso Porque uno tenga una tendencia política O uno de repente Tiene unos ideales Y la gente no lo comparten A uno y entonces lo tienden De asesino De... De... De excremento Como que si uno es una porquería Porque uno es chavista Porque es la imagen que Lamentablemente Que se le ha dado Al chavista, ¿no? La imagen que le han dado Estos medios Que... Que no les conviene Por ninguna razón Este... Que este gobierno Se mantenga Por diversos medios Ex trabajadores de RCTV Han confirmado esta versión Natalie Correa Laboró en Loco Video Loco Espacio de Cámara Escondida Le pedían buscar a un marginal Así Como chavista La línea que le dieron A Yajaira González Quien fue escritora y guionista Del espacio de humor De RCTV Radio Rochela Fue mostrada a los beneficiados De la ley de tierras Como borrachos y prostitutas Yajaira González Fue creadora de personajes Que hicieron historia En el programa Entre ellos Los Guoperó Co-estelarizado por Nene Quintana Y queridas amigas Que protagonizaban los actores Pedro Soto y Nelson Paredes ¿Por qué nos cayó tan bajo Nosotras, mi hijo? ¿Por qué nos cayó tan bajo? Ambos Fueron despedidos Por simpatizar Con el gobierno De Hugo Chávez Esto luego de 43 años De labores En ese canal También el paro De 2002 Generó despidos Injustificados Ellos me hacen Renunciar Como quien dice Obligado Este Con presión psicológica Llegaron a hacer Hasta ensámenes Psicológicos Este Duré un mes y medio Sentada O sea Sentada con mis compañeros Supersamente Ellos necesitaban Una persona De mi área Para que te hubiera Menos tiempo En el canal Para sacarlo Porque supuestamente Ellos no tenían para pagar Estaban Este Economizando gastos Muchos De quienes hoy Manifiestan A favor De RCTV Fueron sometidos A pruebas Psicológicas Donde eran consultados Entre otras cosas Sobre el gobierno Y la programación Si tú me hablas De maquillaje Eso es lo que yo sé En mi profesión No de Porque tengo que hablar Del gobierno Si ustedes mismos Usaron una hoja De maquillaje De no hablar De política Entre polémicas Medidas laborales Dictadas por RCTV Destaca la que En 1973 Le cerró las puertas De esta y otras Televisoras Al animador Renio Tolina Los directivos Del canal 2 Decidieron Quitada la concesión Como productor Independiente Luego de 12 años De labor ininterrumpida Gracias Este No dejó de ser Molesto Para los poderosos Del negocio audiovisual Ni en su despedida Me muero de la risa De solo pensar Que un Marcel Granier O un Peter Botton Me digan a mi Que puedo o no decir ¿Sabe que mucha gente Que dice Oye Ese Nene Quintana Si es ingrato De verdad Tan Míralo ahí Donde está Ahora hablando De RCTV Después que RCTV Le ha dado tanto A Nene Quintana Y Nene Quintana Es lo que es Por RCTV No RCTV Es Lo que es O lo que fue Por mí Por ti Que trabajas allí O que trabajaste allí Este Por Por grandes talentos Que hay aquí En Venezuela ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.